Los Mossos d'Ascuadra han detenido este viernes por la mañana en Ripoll, en Girona, un tercer individuo presuntamente vinculado a los atentados de este jueves en Barcelona y Cambrils. Además, las fuerzas de seguridad siguen buscando a otras dos personas relacionadas con estos atentados. También podría haber una tercera furgoneta.